Si el DNI de tu menor hijo ha vencido o está por vencer, presta atención a esta nota. Por lo general siempre existen dudas sobre cómo tramitar ese documento de identidad, debido a que muchas personas no saben los pasos a seguir ni los montos que deben pagar para renovar el DNI amarillo de sus hijos. En el siguiente video te contamos cómo renovar este importante documento con el fin de tener todo en regla. Antes de acercarte a las oficinas de la RENIEG, al realizar el trámite con tu menor hijo o hija, debes tener tu documento de identidad. Si en caso no eres el padre, deberás contar con un documento que acredite tu relación con el menor, una foto tamaño pasaporte y pagar el monto que cueste el trámite. ¿Cuánto es el precio? El costo del trámite es de 16 soles y lo puedes pagar dentro de estas formas. Ingresa a la página pagalos.p, luego en la parte superior busca la palabra RENIEG. Al ingresar ahí, se abrirá otra ventana al costado y deberás elegir renovación de DNI menor de 17 años. Luego ingresa el tipo de documento y número de DNI y finalmente efectúa el pago. También lo puedes hacer por el banco de crédito BCP. Si realizas el pago en el mismo banco, deberás pagar un costo adicional de 3 soles 40 por comisión bancaria. Sin embargo, si lo efectúas por agente, no pagarías comisión alguna. Luego de haber realizado el pago, deberás dirigirte con el menor a una de las oficinas registrales del RENIEG y también identificarte con tu DNI en calidad de declarante, es decir, tutor. Tras ello, debes mostrar el voucher de pago que realizaste para renovar el DNI y la foto tamaño pasaporte del menor. Cabe resaltar que si no eres padre o madre del niño o niña, tendrás que mostrar el documento que acredite la relación entre ustedes. Finalmente, después de realizar el trámite, te entregará una constancia con la fecha indicada para el recojo del documento. Es importante señalar que el declarante puede ir solo al recojo del DNI sin la compañía del menor y si por algún motivo en especial no puedes acudir, solicita un formato de carta poder que debe estar firmada y con tu huella digital para que lo recoja algún familiar en tu lugar. Cabe mencionar que la foto que lleves para realizar el trámite deberá contar con las siguientes características Una foto tamaño pasaporte, sin marco, de frentes, sin lentes, con fondo blanco, sin retoques ni sonriente, con el rostro y las orejas descubiertas.